Con el objetivo de recibir asesoría especializada de parte de un experto internacional que permita entender la política de salud y la formación profesional en enfermería en Estados Unidos y en Colombia, la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Ariandina C. de Valledupar, de la mano de su Oficina de Relaciones Internacionales, reciben la visita de Erin Carlson, doctora y magíster en Políticas Públicas y profesora clínica asociada en la Facultad de Enfermería e Innovación en Salud de la Universidad de Texas en Arlington, donde trabaja como directora de programas de posgrado en Salud Pública. Con esta importante visita al Departamento del Cesar, liderada por Ariandina, la Corporación Universitaria Juan N. Corpas, la Universidad de Texas en Arlington, Fulbright e ICTEX, las instituciones buscan promover nuevas formas de colaboración y fortalecer las relaciones de cooperación entre instituciones de educación superior colombianas y estadounidenses, así como enriquecer la gestión curricular, la investigación y el desarrollo docente en la región. En su estancia en Valledupar, la doctora Carlson desarrollará actividades con grupos de investigación, con el fin de identificar y desarrollar proyectos de investigación que se pueden llevar a cabo de forma conjunta por las tres instituciones, con un enfoque en la comunidad y la salud de los migrantes, en particular la planificación familiar y la salud mental. De igual manera, establecerá elementos para mejorar los procesos académicos y administrativos en el programa de salud en particular y el fortalecimiento de contenido curricular en política de salud de las universidades colombianas. Vale destacar que la gestión de esta importante movilidad se había iniciado en 2019, liderada por Ariandina y la Corporación Universitaria Juan N. Corpas, en instituciones que realizaron una postulación al programa Fulbright Specialist y que fue aprobada por Fulbright e ICETEX, pero que se vio obligada a aplazarse dada la contingencia sanitaria a causa de la COVID-19. De esta manera, Ariandina reafirma su compromiso a la promoción de la salud, liderando escenarios desde los cuales se pueda compartir las mejores prácticas en educación para la salud, particularmente en el marco de la política de atención de salud, modelos de atención de salud y cómo afectan la salud de los migrantes y la comunidad.